Maravillarnos, asombrarnos, se nos ha ya escapado. Es como que fue secuestrado el asombro y lo hemos reemplazado por todo aquello que nos permita pronosticar, determinar y adelantarnos al resultado. ¿Se han fijado? Es muy interesante. Estamos viviendo en un mundo en el que la predicción y el control son lo que nos gusta. De manera que si no sabemos qué va a ocurrir, de pronto nos molestamos, nos frustramos en la vida. Ya vivimos como que alguien nos debe algo si no tenemos la habilidad de saber qué es lo que va a pasar.